Y solo tú, yo sé que eres tú La que quiero y la que adoro La que me pone loco, loco, loco Ella es la negra que a mí me enloquece Con su mirada mi cuerpo estremece Es la que altera mis sentimientos Como un volcán que me llena por dentro Quiero ganarme tu corazón Y regalarle toda mi vida Ella es la dueña de todo mi amor Y quiero tenerla toda la vida Cuando yo miro esa tierna mirada Ay, mami, yo me derrito Y tú me pones loco, loco Pero en serio, loco, loco Ella me pone entre todo y la nada Cuando me tira tu tierna mirada Nunca pensé que esto pasaría Enamorarme de ella ¿Quién lo diría? Esto es pa' ti Será su caminar O su forma de mirar Me vuelve loco Me vuelve loco Cuando yo la veo caminar Esa muchacha me vuelve loco Me vuelve loco poco a poco Se muera Aunque solo uno muera Es que tú sabes que yo soy solo Para ti, nada Tú sabes cómo es Con un beso de la negra Yo daría lo que muera Aunque solo uno muera Aunque solo uno muera Estoy loco Pero loco, loco, loco Loco por tu amor Con un beso de la negra Yo daría lo que muera Aunque solo uno muera Ay, mi limpia Ay, mi libia Ay, mi libia Ay, mi libia Oye, tú sabes Que tú eres la que eres Mami Te quiero Dame ese gorro ahí Oye Y sigue la vagina Oye Y esa muchacha Y esa muchacha Me vuelve loco Me vuelve loco, loco Me vuelve loco, loco Me vuelve loco, loco a poco Oye Y esa muchacha Y esa muchacha Me vuelve loco, loco a poco Oye Yo daría lo que muera Aunque solo uno muera Ay, mi libia Ay, mi libia Ay, mi libia Yo daría lo que muera Aunque solo uno muera ¡Wah! Muchas gracias